Bueno, yo soy Adolfo, llevo cerca de 20 años dedicándome profesionalmente a la informática, principalmente en el tema del desarrollo, aunque también he desempeñado labores de sistemas y demás. Empecé desde muy chico con mucha vocación con el famoso Spreadtrum, el Basic, el ensamblador, llegando a la universidad trabajando con Java, C++, .NET, y de tal, llegué a un punto que dije, pues es que esto ya no me llena, ya tengo que hacer una cosa más. Entonces me puse a buscar y a mí lo que me gustaba, soy muy fanboy de Apple, entonces le dije, pues me gusta el mundo mobile, entonces me puse a buscar y descubrí a KeepCoding, y dije, un grupo, un equipo de formación en el que voy a salir formado en todas las áreas, en todos los ámbitos del mobile. Entonces dije, pues es la oportunidad y estoy gratamente agradecido de haber tomado la decisión, ha sido durillo estos 10 meses, pero ha sido una decisión muy acertada. Actualmente lidero un pequeño equipo de innovación y de desarrollo y estoy dispuesto a nuevas aventuras.